bienvenidos a esto es cocinando paso a paso y vamos a hacer una receta de brownies una receta facil, aqui tenemos la lista de ingredientes y vamos a aprovechar esta cuarentena para hacer algunas recetas faciles y ricas vamos a hacer algo dulce hoy y vamos a empezar mezclando los 3 huevos con la leche y el aceite puede ser aceite de oliva, yo estoy usando aqui y sino para tener un sabor mas suave un aceite de maiz o de girasol por ejemplo mezclamos bien y estoy utilizando esta leche entera de la marca Puleva Eco que me ha venido en mi caja disfrutabox de este mes que se llama al calor del hogar como saben la disfrutabox llega todos los meses, tienen que suscribirse, les voy a dejar un codigo promocional en la descripcion del video con el que pueden suscribirse y les llegara todos los meses a casa con muchos productos, cosas ricas, productos para probar y novedades y ahora seguimos con la receta, añadimos el azucar y mezclamos y añadimos la crema de avellana tipo, bueno puede ser nosilla, nutella o cualquier otra marca de crema de avellanas que normalmente yo compre el tarro que viene ya de 200 gramos ahi esta mezclamos bien, cuesta un poquito pero al final nos va a quedar algo asi y ponemos la media cucharadita de levadura y una pizca de sal para realzar el sabor asi muy poquito, un toque mezclamos todo bien añadimos la harina y terminamos de mezclar las cucharadas de cacao en polvo acá estoy utilizando un cacao 90% que es un poquito amargo pero queda bien y ya por ultimo nos queda asi ya lo tenemos listo para llevar al horno asi que ahora voy a preparar un molde que tenemos que enmantecar para que no se pegue el brownie asi que esparcimos bien con la ayuda de un papel de vegetal o papel de aluminio ponemos bien la manteca asi por todo el molde y despues un poco de harina asi lo que nos queda de harina ya lo tiramos, lo eliminamos y ponemos adentro del molde el preparado de brownie asi nos ayudamos con una lengua para aprovechar bien todo el contenido y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante digamos 25 a 30 minutos y una vez que lo tenemos decoramos con un poquito de azucar glass por arriba hay que dejar que se enfríe lo desmoldamos y ya lo tenemos listo para cortar y disfrutar y ya lo tenemos listo para comer con un café con un poco de helado de vainilla y chocolate también queda rico y ya sabes si te gusto dale like, suscribite comentai y comparti un saludo y hasta la proxima videoreceta ¡Gracias!